gloria sea el señor bienvenidos a su devocional de el día de hoy estamos muy contentos por la oportunidad que tenemos de poder compartir una vez más con ustedes la gloriosa y bendita palabra de nuestro señor jesucristo la palabra de dios aleluya bien para las personas que no nos conocen mi nombre es héctor a muñoz y soy pastor de la iglesia palabra de fe y amor somos una iglesia de evangelio completo porque predicamos todo el evangelio desde génesis hasta apocalipsis y tal y como está escrito y por ende pues somos fuente de fe fuente de prosperidad fuente de amor fuente de redención redención fuente de salud y todas las cosas buenas que la sagrada palabra del señor tiene para nosotros queremos invitarle también para que nos busque en youtube todo lo que tiene que hacer es escribir ahí en su cajita a h a m t x y le va a salir una serie de vídeos todo en minúscula h a m t x y le invito para que los disfrute para que los vea para que se goce con la palabra del señor y también para que se convierta usted en evangelista de dios compartiendo el mensaje con todas las personas que usted sabe que no conocen al señor y aún si usted ve cristianos que están deambulando ya fríamente mándele los vídeos para que el señor pueda reavivar su fe están diseñados para enseñar un poco no un poco sino para enseñar la sana doctrina y también para alcanzar a los perdidos evangelísticamente hablando gloria al señor bien este si usted puede darnos un like se lo agradecemos somos una iglesia sin fines de lucro somos una organización que no hace negocios de ninguna clase más que sólo predicar la palabra y los like nos sirven para asuntos del canal nada más si puede enviarnos un mensajito pues aceptamos toda clase de críticas también y nos gustaría saber qué piensa usted de este devocional del día de hoy su programa favorito espero que así sea y si le gusta pues ahí abajo una hay una campanita y hágale un clic y ese clic le estará llevando a usted a una suscripción que le estará llevando cada particular vez que subamos un vídeo lo tenga usted de primera mano gloria al señor queremos entrar de lleno a la palabra gloria al señor vamos a hablar sobre un tema tan extraordinario de verdad que si lástima que este no podemos llegar tan lejos este con mensajes demasiado largos porque la intención de hacer el mensaje corto es para para que usted lo entienda lo comprenda y lo pueda guardar en su mente y se acuerde perfectamente bien de lo que estamos predicando porque este es un mensaje tremendo nuestra ciudadanía está en el cielo pero siempre que hablamos de ciudadanía pues este definitivamente nos damos cuenta que estamos hablando de pertenecer a un país pertenecer a un lugar pertenecer este en una manera legal correcta a determinado determinada nación y nosotros como creyentes tenemos que poner atención como seguidores del maestro y como este realmente aprendices de la palabra por decirlo de esa manera para aprender correctamente la palabra del señor tenemos que escuchar al apóstol Pablo lo que él dice cuando le manda esta carta a los filipenses allá a la iglesia de filipo y vamos a leerlo porque una vez más digo la fe viene por el oír y el oír por la palabra gloriosa del señor y ahí en el capítulo número 7 en adelante dice la palabra pero todo lo que para mí era ganancia dice el apóstol Pablo lo he estimado como pérdida por amor de Cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo la justicia que procede la justicia que procede de Dios sobre la justicia que procede de Dios sobre la fase de la fe y conocerle a él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos llegando a ser como él en su muerte a fin de llegar a fin de la resurrección de entre los muertos no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud y si en algo tenéis una actitud distinta eso también os lo revelará Dios sin embargo continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado hasta aquí le está hablando a los hermanos animándoles a vivir constantemente en una vida santa para poder alcanzar la meta pero luego en el verso 17 habla de la ciudadanía celestial y dice en el verso 17 en adelante hermanos sed imitadores míos y observada los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros porque muchos andan como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando que son enemigos de la cruz de Cristo cuyo fin es perdición cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza los cuales piensan solo en las cosas terrenales porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un salvador el señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas así mismo o gloria al señor a qué hermoso pasaje hemos leído en esta en esta oportunidad hermanos yo creo que es uno de los pasajes que realmente todo creyente debería de analizar profundamente para poder crearse en sí y en su mente una idea verdaderamente concreta y lo vamos a ver más adelante de lo que es ser conciudadano del reino de lo que es ser conciudadano del reino de los cielos que gloriosa promesa a veces para algunas personas esta clase de lectura o de contenido en la porción bíblica le parece como una una historia nada más un cuento de hadas algo que nada más el apóstol Pablo escribió para entretener a la gente pero realmente nosotros sabemos con todo el corazón y con toda seguridad que esta es la palabra de Dios y que la Biblia en sí es la boca de Dios por la cual habla a nuestra vida y si es la boca de Dios Dios no miente Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho en realidad me fascina una una un himno tan hermoso que cantamos en la iglesia y dice no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar en gloria tengo mi mansión no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar en gloria tengo mi mansión no puede el mundo ser mi hogar aleluya gloria al señor es una realidad nosotros no podemos ser de este mundo como le describe a usted como piensa usted de la vida después de lo que hemos escrito después de lo que hemos es explicado que que viene a su mente en realidad cuando hablamos de que no somos participantes de este mundo que en realidad no tenemos nada que ver con este mundo como creyentes en realidad como como evangélicos creyentes en la palabra del señor naturalmente hoy enfrentamos muchas clases de peligros nos enfrentamos al peligro de olvidar en primer lugar que no somos ciudadanos terrenales verdaderamente sino que nuestra ciudadanía está en el cielo es muy fácil empezar a pensar cosas en este mundo y empezar a sentir como que bueno pues en realidad este este mundo es mi hogar y tomar al mundo como realidad en realidad el único hogar que tenemos siempre que alguien se aparta del pecado oiga bien esto es para algunos amigos que nos ven siempre que una persona se aparta del pecado y viene a depositar su confianza en Cristo Jesús para ser salvo para recibir salvación esta persona hace una confesión de fe y luego dice señor escribe mi nombre en el libro de la vida y esta persona está grabado para siempre ese nombre en el reino de los cielos para siempre el señor porque lo inscribe en el libro de la vida que hermoso es como si el nuevo creyente desde el momento en que acepta el momento en que acepta el señor ya está en el cielo prácticamente claro hay reglas hay condiciones tiene que vivir santa y piamente tiene que buscar de Dios y tiene bueno tiene que caminar como un verdadero hijo del señor que va a cumplir con con la palabra pero si es así ya desde aquí ya es un ciudadano del reino de los cielos porque ya está inscrito allá en aquel lugar es como que si él prácticamente activa de paso en el libro de efesios capítulo número 2 lo dice el apóstol pablo también cuando le escribe a la iglesia de éfeso y dice en el verso 5 y 6 él lo pone de esta manera oiga Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo nos resucitó con él nos ha dado vida juntamente con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús así es de que como si fuera poco nos sentimos y pensamos que ya estamos sentados en lugares celestiales esa es la razón por la que hay que batallar constantemente en en la vida diaria todos los días tenemos que buscar la manera de pedir perdón por nuestros pecados arreglar nuestra vida ministrarnos buscar al señor porque prácticamente el día que te mueres pues te vas para el cielo claro te vas al seol y del seol después de todo lo que el señor tiene que hacer nos lleva nos lleva al cielo pero el punto especial está en que el apóstol pablo nos lo describe en una manera verdaderamente hermosa él él dice de esta manera y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo está hablando en tiempo pasado o sea ya nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús gloria al señor bien entonces creemos definitivamente que lo que está diciendo el apóstol pablo por si fuera poco el señor nos ha dado una garantía y como así que garantía podrá decir usted pues que garantía me puede dar el señor de que me voy a ir al cielo bien como garantía como garantía adicional a nuestra posición espiritual en el cielo como creyentes hemos sido sellados hemos sido sellados con el espíritu santo de la promesa y esa es la garantía de nuestra herencia santo así es de que desde el momento en que usted se convierte al señor amigo mío desde ese instante usted ya tiene una garantía porque al convertirse el señor pone de su espíritu en usted hay en el libro de Efesios también en el capítulo número uno verso trece y catorce oiga que dice la palabra en él también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad que es la palabra del señor el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído fuiste sellados en él con el espíritu santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria a que porción más gloriosa porque nos enseña la garantía que tenemos como creyentes de que somos ciudadanos del reino de los cielos pero por ahora tenemos que reconocer en realidad vivimos aquí en la tierra vamos de paso y estamos sujetos a todas las cosas que pasan aquí en este mundo por eso es que queremos salir de este mundo queremos que el señor nos lleve ya pronto porque queremos estar con la promesa que él hizo voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis mire que hermosa promesa así es de que mientras estamos aquí en este terrible terrible y horrible mundo lleno de maldad lleno de pecado lleno de malicia estamos sujetos al dolor dígame aquí no le duele algo todos los ancianos con dolor de rodillas con dolor de espalda con dolor de cuello con dolor de músculos con dolor de todo y si eres joven te caes te golpeas te duele estamos sujetos al dolor estamos sujetos a toda clase de enfermedades no somos inmunes a todas las enfermedades del mundo nos atacan constantemente estamos sujetos a toda clase de dolencias y estamos sujetos a la muerte también gloria al señor por la muerte porque esa es la puerta por donde salimos para poder estar en la presencia del señor pero sin embargo cuando cristo regrese el transformará estos cuerpos débiles y mortales este tabernáculo mortal lo va a convertir en cuerpos gloriosos como el que él tiene no digo tenía como el que él tiene cuando salió de la tumba con un cuerpo glorificado él pudo atravesar los sólidos y pudo ir a visitar a todos los apóstoles hizo muchas cosas mientras estaba comió también con con todos los apóstoles así es de que es el mismo cuerpo glorificado que el señor tiene ese es el que nos va a dar a nosotros cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos dice la escritura los muertos en la escritura los muertos en cristo resucitarán primero y luego los que quedemos dice en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y vamos a tener ese hermoso y glorioso cuerpo que nuestro señor jesucristo tiene bien en realidad no sabemos exactamente cómo va a ser este este esta situación pero de una cosa si podemos estar seguros de que nuestros nuevos cuerpos celestiales superarán al 100% con creces los cuerpos que tenemos ahora estos son cuerpos corruptos cuerpos de pecado quien me liberará de este cuerpo de miseria de este cuerpo de pecado dice el apóstol Pablo que tremendo o sea estamos por decirlo de esa manera encarcelados 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 en un cuerpo y el día que nosotros este muramos vamos a tener la libertad de salir y esperar que el señor nos resucite y esto lo que fue un tiempo nuestra cárcel que nos estuvo ahí metidos por veinte treinta ochenta noventa y más años ahora se va a transformar en un cuerpo de gloria a que hermoso gloria al señor va a ser un cuerpo celeste va a ser un cuerpo completamente celestial que vamos a tener cuando lleguemos a la presencia del señor ahora para terminar quiero quiero preguntarte estás esperando realmente querido hermano 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 estoy hablando con los creyentes con los que ya se convirtieron al señor con los que estamos esperando al señor estás ansiosamente esperando ese día estás en realidad pensando arreglando tu vida limpiando tu vida a tratando de vivir santa y piamente porque estás esperando ese glorioso día en que el señor venga por la iglesia o venga particularmente por ti individualmente creo que todos debemos de tener esa gloriosa expectativa esa tremenda expectativa señor yo quiero irme contigo cuando venga por la iglesia nos vamos en el primer viaje en el viaje del arrebatamiento de la iglesia porque la segunda resurrección esa va a ser única y exclusivamente para recibir juicio de condenación yo no quiero estar ahí y no me gustaría que ninguno de mis amados estuviera ahí también tenemos que trabajar en eso para que todos nuestros amados puedan conocer conocer al señor y un día poder alabar y glorificar al señor con un cuerpo celestial allá en la presencia del altísimo que bien entonces hermano mi pregunta es te estás preparando o será acaso que este mundo te está ofreciendo cosas tan extraordinarias que ya se te olvidó que en este mundo solamente vamos de paso ya se te olvidó que este mundo es únicamente un una habitación temporal como cuando no tienes una habitación temporal como cuando no tienes una casa propia y rentas una vives en esa casa haces todo lo que quieras como que fuera tuya pero en un momento dado te dicen sabes que necesito que me desocupes la casa porque no es tuya y así estamos en este planeta no es nuestro vamos únicamente vamos únicamente de pasadita si vive cien años es una milésima de milésima de milésima de milésima de lo que en realidad es vivir una eternidad en la presencia de nuestro señor así es de que ten cuidado no te apegues a las cosas del mundo no importa cuántas casas cuántos aviones cuántas fábricas todo lo que tengas todo lo que tengas en este mundo el día que te vayas no te vas a llevar absolutamente nada ni siquiera el traje con quien te van con que te van a enterrar con que te van a meter en en el ataúd ni eso te vas a llevar porque se va a podrir allí así es de que pensemos mejor hagamos tesoros en el cielo donde no hay polía y no hay orín que lo corrompa dice la escritura así es de que tenemos debemos tener cuidado de no este enamorarnos del mundo de las cosas que nos ofrecen de las riquezas de la fama del dinero de la dama de todo lo que te ofrece el mundo en realidad tenemos que aprender a tener una comprensión correcta de nuestra ciudadanía por eso dije al principio que todo creyente debe de estudiar profundamente la escritura y en especial este pasaje porque cuando llegas a hacerte una perspectiva gloriosa de lo que es ser habitante del reino de los cielos de lo que es ser ciudadano del reino de los cielos con ciudadano con cristo jesús el padre y todos los seres celestiales cuando te pones eso en tu cabeza cuando piensas eso y piensas correctamente entonces yo creo que la perspectiva que vas a tener del cielo va a ser completamente diferente cuando sepas que no vas de paso sino que tu ciudadanía va a ser eterna eterna en el reino de los cielos tu perspectiva por las cosas de esta vida va a cambiar tu perspectiva por las prioridades que tienes en este mundo va a cambiar porque sabes que de un momento dado las vas a dejar yo siempre he dicho nosotros no somos dueños del segundo minuto de nuestra vida así es de que mis amados hermanos vamos a vivir vamos a hacer planes en realidad como que este vamos a vivir mil años pero vamos a vivir vamos a vivir santa y piamente como que el señor fuera a venir en esta noche hagámoslo de esa manera para que así no podamos tener tremendas sorpresas las prioridades de esta vida las vas a tener que cambiar definitivamente lo que nos impulsa acumular tesoros en el cielo es el deseo de poder estar allá en lugar de estar aquí en la tierra gloria al señor que el señor bendiga esta palabra y bendiga a cada persona que lo va a escuchar y los que están escuchando desde ya y espero realmente con toda mi alma y con todo el corazón señor bendice señor a cada particular creyente bendice a tus seguidores señor darles una mentalidad señor de tal manera y un corazón señor para que puedan atesorar tu palabra y puedan señor es buscar primeramente el reino de dios y su justicia ya sabemos que todas las demás cosas van a venir por añadidura pero que nuestra meta sea buscar el blanco que es cristo y buscar la manera de conservar nuestra ciudadanía en el reino de los cielos gracias señor pero tú amigo mío tú amigo mío si no tienes a cristo en tu corazón siento decirte no tienes ciudadanía en el reino de los cielos no tienes pasaporte para poder entrar al reino de los cielos pero si tú en realidad piensas y quieres irte al reino de los cielos el señor ha dejado una manera de poder hacerlo simple y sencillamente recibe a jesús en tu vida como tu único y suficiente salvador y ese es el pasaporte porque él te justifica por fe y te da paz para con dios y te hace con ciudadano del reino de los cielos también repitamos esta oración de fe yo como ministro te voy a ayudar nada más hacer una confesión de fe no es una confesión de confesionario con los hombres no es una expresión de fe una palabra de fe que va a salir de lo profundo de tu corazón levanta tus manos porque eso significa señor yo me rindo a ti y dile señor jesús entiendo que no soy ciudadano del reino de los cielos y yo quiero ir para allá por lo tanto te suplico entra a mi vida entra a mi corazón te acepto como mi único y suficiente salvador como mi rey y como mi señor perdona mis pecados perdona mis errores borra mis rebeliones quita mis iniquidades señor te suplico también que me laves con tu sangre gloriosa emblanquece mi alma de todo pecado señor y escribe mi nombre di tu nombre ahí escribe mi nombre en el libro de la vida señor en este momento yo prometo renunciar al mundo al pecado y al diablo y te prometo señor seguirte todos los días hasta el fin de mi vida gracias señor jesús amén si tú dijiste esta oración de fe simplemente tienes que buscar una iglesia no te quedes parado en medio de cuatro esquinas diciendo y ahora qué y ahora para dónde agarro no tienes dirección dios te está dando dirección está dirigiendo tu vida busca una iglesia evangélica cristiana no cristina una evangélica cristiana donde te enseñen correctamente la palabra de dios para que puedas crecer cada día en gracia en sabiduría en conocimiento y en santidad cambiar tu vida santificar tu vida dejar lo malo y empezar a ser lo bueno porque ese es el principio el principio de la sabiduría es el temor a jehová dice la escritura y cuando tú lees la escritura con temor y con temblor empiezas a ser un hombre completamente o una mujer completamente sabios bien bendiciones a todos es un verdadero placer compartir con ustedes la gloriosa palabra del señor por favor orando los unos por los otros hay un re brote de ese virus que está afectando al mundo y yo creo que es un momento en el cual tenemos que tener muchísimo cuidado y estar orando y estar orando y estar orando los unos por los otros arreglar nuestras vidas nunca sabemos qué puede pasar y que el señor los guarde los proteja los bendiga que el señor este haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia bendiciones hermanos hasta su próximo devocional y y y